O sea, esto, con mau y teclado, esta PC Mau y teclado, nada más necesita la TV Mau, teclado y todo, eh Mau, teclado y todo, miren la PC Mau, teclado, nada más necesita una TV O un monitor, porque la consola Play no viene con TV ni con monitores Por si acaso, porque preguntó uno por ahí Chapote, ¿y la PC esa viene con monitor? Como que la Play viene con pantalla Mira a ver, mau, teclado Y la PC, la torre con todo 1, 2, 3, mira a ver Cómo viene esa PC, mira a ver Nivel 10, mira a ver, viene todo eso, ve 3 abanico adelante, 1 atrás Y 2 arriba, desde con Guarecule y todo, ve Tajete de video y todo, miren Esa PC, ahora Lo que saben de PC, que vean esto Eh Un i7 13700F Una RTX 4060 8 GB 32 GB de DR5 Y 1 TB SSD ¿Qué auto opina de esa PC? Repito Intel i7 13700F Una RTX 4060 de 8 GB 32 GB de RAM de DR5 Y 1 TB SSD La de POIN 8 GB de RAM en A1 Y tú la defiendes ¿Eh? Sí, pero no Es que estamos hablando de la tecnología Estamos hablando de la tecnología Estamos hablando de la tecnología Tiene super Esa tarjeta tiene super sampling ¿Sí o no? Tiene super resolución Y AM Y tiene super sampling Claro que sí Lo tienes ¿Sí o no? Lo mismo que ¿Se recala? Claro que sí ¿Verdad? ¿Sí o no? Tú puedes hacer ¿Qué es mejor? El super sampling O el PSSR De PlayStation ¿Cuál es mejor? Refrigación líquida y todo El precio ¿Cuál es el precio? Chapote Enséñame el precio Todo el mundo ahí Ponga Pon el precio Chapote Ponga el precio Chapote Mire Mouse y teclado ¿Eh? Mouse y teclado Esto es en Walmart ¿Eh? Velo ahí 2024 Velo ahí Ahí están las especificaciones Velo ahí todo Mouse y teclado ¿Eh? Mouse y teclado Miren el precio El precio Se van a asustar Mi gente 900 dólares 900 dólares 200 Ciento y pico dólares Más que Play 5 Se fue la luz Se fue la luz Se fue la luz Se fue la luz Y con base gratis Escuad Escuad ¿Qué es lo que Pablo? Velo ahí 900 dólares No hay que comprar Oye 900 900 dólares Porque por ejemplo En Play Tú tienes que comprar Que la base Que la vaina Que el lector O sea Cuando viene a ver Te sale el mismo precio Si tú compras Si tú compras la Play Con base y lector Te sale el mismo precio Que esa PC Míralo ahí 2K nativo Tú juegas a esta PC Con Super Sample Te da pila de FPS 2K nativo 900 dólares Velo ahí 2024 Velo ahí donde lo dice 2024 No diga que una foto vieja Porque está Velo ahí Ahí está la 40 Velo ahí En Warma Velo ahí 900 dólares Ahora mismo Velo ahí Y con Friend Generation Que es la serie 40 Sí Con Super Sample Y generación de fotogramas No fue una Que fue una vaina Que pasó Un ¿Cómo se llama? Que una vaina Ahí pasó Que estaban trabajando Ahí Parece que tumban Una vaina Ahí Podían una vaina Ahí Estaban trabajando Estaban trabajando Por ahí Podían mirarlo ahí El que es inteligente Mejor se compre Esta PC El que es inteligente Ah tú Estoy en Venezuela Loco Es verdad Sony se disparó Déjame ver Sony se disparó En un pie Con ese precio De 70 pavos Pero ahí Míralo ahí 900 tablas Loco 900 tablas Loco Superior A una play A una play A una play 5 pro Y tiene un terabyte SCDE Y 32 de RAM De DR5 32 gigabyte De RAM De 32 De DR5 Loco 32 No en PC Ejemplo También mira La otra Otra ventaja De PC No hay que pagar Online No hay que pagar Online Para jugar Porque aquí Aquí te están dando El case Los cooler Un cooler Los ventiladores Mau y teclado Te están dando Mejor de esta Loco Míralo ahí Y de Tú sabes Los buenos también Ejemplo Que esta PC Esta mira A ver Tú sabes Lo bueno de esta Lo bueno de esta Es que tú Con el ejemplo Tú puedes Ejemplo Puedes ir mejorándola Tú vas Ejemplo Tú trabajas Va cobrando Chinach La va mejorando Te puede Comprar Le puede Cambiar El CPU Después Hasta la misma Tarjeta Chinach Tú se lo vas Cambiando Y la va mejorando En una consola Tú no puedes Hacer eso